Cuando ven los desvalidos, el Señor hace su trabajo, pero que la multitud cuando ve que es milagro, hermano, corren todos, entonces muchos van con los panes y los peces, como dice el Dito, les vive y se van, pero que Jesús dice que los veía como ovejas sin pastor y Él no toma en cuenta con la necesidad que usted venga a buscarlo, lo importante es que quiere ver un corazón y el ministerio del Señor en estos momentos puede evangelizar. Él iba evangelizando toda esa aldea, los discípulos también andaban por otro lado, cuando llegaron Él se retiró con ellos tratando de coger un descanso, pero el pueblo como quiera lo seguía. Entonces cuando usted ve que hay milagros y hay sanidad y hay cosas, usted quiere también recibir, aunque usted no permanezca, pero recibe. Y algo queda, hermano, porque muchos creen y se arrepienten, y otros no y siguen caminando, porque esa es la viña del Señor, porque muchos creen y otros no, y otros tienen que ver cómo toma para creer. Entonces el ministerio de Jesús era que andaba sanando por la aldea, mientras dice, el servicio cristiano llega a ser intento, pero es agotador, como dice usted, el 34 o 35, así, la compasión de Jesús anticipa la manifestación de su gracia divina. O sea, que Él ama las almas, no importa cómo vengan. Lo importante es que la vez que lo seguían, y la multitud preocupada, dice, ¿sabemos cuál haya sido la reacción de los discípulos de ver a la gente inundando el lugar preciso donde esperaban descansar? O sea, que a pesar de que se fueron en retiro descansando, la multitud allá los alcanzó. No lo dejaron. Entonces, como dice la lección, que uno cuando viene de un trabajo agotador, a veces también necesita un descanso, y otra intimidad con Dios, como usted está descansando, entonces usted se, como se retira, es para que usted se comunice cuando se subió, a ver qué es lo que sigue. Entonces, sobre el plan que ellos hicieron, el Señor le dijo, tan cansado, venga, vámonos. Entonces le dice, el tierno amor y el corazón bondadoso del maestro, ya esperaban que Él sintiera compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían paz. Andaban buscando algo. Pero su compasión no era una expresión de lástima, ni un sentimiento de frustración. Oiga, la compasión del Hijo de Dios anticipa la manifestación de su gracia divina. ¿Cómo? Pues estaba convencido de que si acudían a Él, era porque querían, lo necesitaban. Cuando usted acude a Dios, es porque usted lo necesita. Y Él está ahí 24-7 para cuando nosotros lo necesitamos. Él lo puso, él, dice, él, era porque querían hambre y sed de justicia. Él los podía saciar. Entiendo que sufrían enfermedades y una diversidad de infortunios. Y que algunos habían venido solo para ser sanados y resolver sus problemas temporales. Pero Jesús sabía que en el fondo de tu alma, cada uno sentía una gran necesidad que solo Él podía satisfacer. O sea, que el hombre siempre, aunque Dios lo sane y se vaya al mundo o se vaya a donde esté, siempre va a haber una necesidad en el hombre de buscar a Dios. Y en algún momento de su vida, de su necesidad, un día va a clamar a Dios. Porque no importa que el mundo, todo el mundo anda desacatado y haciendo y desacatado, pero saben que hay un Dios. Aunque renieguen de Él. Llega el momento que lo necesitan y lo tienen que clamar. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Santo Jesús. Sí, amado, es una gran aleluya. Es algo muy tremendo. Aleluya. Que dice aquí que salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Aleluya. Bendito de la compasión es algo. Aleluya. Es una virtud, amado, muy grande. Aleluya. Que el Señor la tuvo primeramente con nosotros. Aleluya. Y es algo que el Señor nos pide a usted y a mí, que le debo demostrar con otra. Aleluya. Compasión. Alabado Dios. Aleluya. Dice porque eran como ovejas que no tenían pastor. Aleluya. Bendito Dios. Sé que la multitud, amado. Aleluya. Siempre quería seguir al Señor. Siempre querían, aleluya, ir a donde el Maestro estaba. Aleluya. No les importaba, aleluya, hacia donde fuera. Ellos querían, aleluya, seguir escuchando las enseñanzas del Maestro. Alabado Dios. Y quien no, amado, quiere escuchar las enseñanzas del Maestro. Quien no quiere aprender, aleluya, cada día más y más de lo que el Señor tiene para la vida suya y mía. Aleluya. Cuando usted y yo anhelamos, aleluya, saber conocer más de cerca quién es Jesús. Aleluya. Bendito nos esforzamos cada día por conocerlo, aleluya, y por aprender más y más, aleluya, de saber, aleluya, de que Él es nuestro Salvador y de que Él tiene algo más para nosotros, aleluya, cada vez que lo buscamos. Alabado Dios. Bendito. Eso es lo que esta gente esperaba, amado, recibir más allá, aleluya. A lo mejor, aleluya, algunos pensaban, aleluya, no necesitamos comer o necesitamos alimento, aleluya, físicamente, aleluya, pero sin embargo, aleluya, había muchos ahí que necesitaban seguir escuchando, aleluya, las enseñanzas del Maestro. Alabado Dios. Bendito. Por eso dice que Él tuvo compasión, aleluya, como ovejas que no tienen canas sin pastor, aleluya. Bendito Dios. Y empezó a enseñarles muchas cosas. Alabado Dios. Qué bueno, amado, aleluya. Bendito Dios. Cuando usted y yo nos acercamos confiadamente al Señor, aleluya, esperando, aleluya, de que seguir aprendiendo cada día más y más del Señor, aleluya. Que Él lo siga enseñando, que Él lo siga capacitando cada día para poder, aleluya, desarrollarnos cada día en Él. Alabado Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Y Señor. Bendito Dios. Vamos así al versículo 35. 35 y 36. Alabado Dios. Hermano José Marte, alabado Dios. Amén. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, su discípulo, su discípulo, se acercaron a Él diciendo, el lugar es presierto y la hora ya muy avanzada. El 36. Te pido para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues si no tienen que comer. Dice aquí, la preocupación de los discípulos era ese sentimiento típico de todo ser humano. Cuando ve que la crisis es inminente, no es que padecemos de los que sufren. Pero estamos incapacitados para ayudarlos. Lo que vemos en este maravilloso episodio es que el Señor queda en momento para dar una lesión a sus siervos. Sin descartar su anhelo de ayudar a los humildes de oyentes. La solución propuesta por los discípulos, de acuerdo con Marcos, fue despedido cuántas veces. Nosotros también hemos pensado que lo mejor ante la crisis es cerrar la puerta de la iglesia, despedir a la gente o renunciar a nuestros cargos. Sin embargo, la compasión divina va mucho más allá. No solo a favor de los necesitados, sino también de lo que sirve al Señor. El Señor no continúa en el desierto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Y les llamaba la preocupación de los discípulos. Aleluya a los apóstoles. Alabado Dios. Que el día ya estaba decaendo. Alabado Dios. Bendito Dios. Por eso yo le dice, despide a toda esta multitud para que van a los lugares. El lugar de cierto, cuando dice aquí que estaba en un lugar de cierto, que le dijo a un lugar desierto, no era que el desierto así, arenoso y todo eso. No. Era un lugar menos poblado. Aleluya. Un lugar aparte, menos poblado. Aleluya. Un poco alejados de los mero centro. Aleluya. Bendito Dios. Por eso dice que la multitud lo siguió. Cuando ellos estuvieron a la barca, llegaron a otro lado, la multitud estaba ahí esperando. Alabado Dios. Aleluya. Porque querían escuchar las señales del Señor. Aleluya. Pero también. Aleluya. Bendito los discípulos entraron en aquella preocupación. Alabado Dios. Y ahora, ¿de dónde vamos a sacar pan para alimentar a toda esta gente? ¿De dónde vamos a sacar comida para alimentar a toda esta gente? Alabado Dios. Eso fue lo primero que les preocupó a ellos. Aleluya. Bendito Dios. Por eso le dice, despide a esta multitud. Aleluya. Para que vayan a los lugares más cercanos y compren comida. Bendito Dios. Santo Jesús. A usted, a lo mejor le ha pasado a veces, amado. Aleluya. Que usted se preocupa. Alabado Dios. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Alabado Dios. No tengo nada. Bendito Dios. Como que se empieza a turbar. Alabado Dios. Cuando ve la situación muy difícil en su vida, usted se empieza a turbar y decir, ¿y ahora qué hago? Alabado Dios. Pero no se acuerda, amado, que tiene un Dios poderoso. Aleluya. Un Dios que es suplidor. Aleluya. Bendito Dios. Que cuando usted diga que no hay nada. Aleluya. Que no tiene nada. Es cuando Dios llega, amado. Aleluya. Cuando la mano de Dios se mueve a favor suyo. Aleluya. Y usted puede ver, aleluya, de que Dios sobró a favor suyo. Aleluya. Y cualquiera que sea, no tiene necesidad, amado. Usted sabe de que Dios va a orar ahí. Alabado Dios. Santo Jesús. Jesús. La preocupación de los discípulos era ese sentimiento típico de todo ser humano, amado. A todos nos lleva. Nos llega a esa preocupación, a ese sentimiento. Aleluya. Y ahora no tengo para pagar aquí. Ahora no tengo para hacer esto. Y ahora no tengo para esto y para esto otro. Aleluya. Siempre, aleluya, estamos con esa preocupación, con esa ansiedad de qué vamos a hacer. Pero sin embargo, amado, Dios siempre llega a tiempo. Aleluya. Bendito Dios. Y Él tiene ahí el momento que hizo para demostrar su gloria y hacer el milagro. Alabado de Dios. Y a uno de los cristianos. Amén. Y yo le digo una cosa clara, hermano. Que nosotros como servidores del Señor no podemos poner eso en Dios. De que para Dios todo es posible. Porque ese es el lema de nosotros. Que en medio de la crisis abandonamos el barco. Porque no rendemos a confiar en el Señor. Señor, tú dices en tu palabra. Hay que declarar la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él prometió guardarme en el día malo. Aunque venga la crisis. Y mire, el Señor no va a andar cuervos a la cueva a llevarle al alimento a los hijos de Dios y son fieles. Porque lo hizo como le dí a este. Porque es que los hijos de Dios dicen, si yo ya usted lo separó. Mire, yo ya yo vencí. Que es más que vencedor. Él lo dice todo en su palabra. Nosotros no podemos poner la palabra en duda. Porque a la vez que dudamos, hermano, estamos dudando de Dios. Y de su grandeza. Por eso Jehová decía, si perezco que perezca. Pero en ti esperaré. El mismo Abacú también. Porque el hombre dice que por su fe, él dice que por el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿dónde está la fe del cristiano? Si no la ponemos en práctica. Y se supone que van a venir las crisis, van a venir los ataques. El enemigo no duerme. Porque es que mire, hoy el día el que se mantenga en pie es porque es valiente. Porque esto no es de cobarde. Entonces, Dios va a trabajar con lo que verdaderamente es un de él. Y si usted cree en el Señor, pues mire, Señor, en ti esperaré. Aunque me muera yo en la crisis. Pero nosotros sabemos que estamos peleando por un reino. Y si no, no pintamos la palabra para la fe. Nos vamos a perecer. Y eso hay que ponerlo en práctica. Venga lo que venga, Señor. Dime, hoy, cuando yo tuve ese accidente, yo pensaba que me iba. Que yo, hasta la respiración se me... Yo le digo, el enemigo está irado. El enemigo no está jugando. Y más con aquellos que verdaderamente le quieren servir a Dios. Y yo tengo una cosa que desde que yo me convertí, por más cosas que yo quiero hacer en el Señor, el enemigo me da unos trancasos. Miren que me quiere quitar del medio. Y eso yo lo tengo comprobado. Y yo le digo, diablo, el propósito que está en mí se va a cumplir, quiera tú o no quiera. Porque las manos... Yo estoy en las manos del Señor y el que está en mí es más poderoso que tú. Hermano, sí. Ese accidente era para yo matarle. Él se lo golpea y lo recibí yo todo. ¿Qué pasa? Y yo le digo, Señor... ¿Por qué vamos a andar? Llego para adelante. Y no sabía el propósito que el Señor tenía. Y Él quiere impedir la obra del Señor, hermano. Entonces, cuando usted viene y recibe una bendición, el enemigo viene y le está en francazo para poderlo claudicar. Yo digo, como decía Jo, aunque está arrastrado por el piso, yo no me voy a sentar. Tengo que seguir caminando. Porque si me voy, me voy con él. Porque ya mi vida está segura en Dios. Entonces, ¿a quién yo le tengo que temer? Miedo. A lo que me puede hacer, hombre. Mi cuerpo, ya mi alma le pertenece a Cristo. Yo ya lo declaré. Señor, tú sabes que mi vida es tuya. Y tú haces conmigo como tú quieras. Y estoy dispuesta como tú quieras. Me lo digo a mis hijos, te lo digo a todo el mundo. La palabra de Dios, mi vida, va a seguir caminando. Sea lo que sea, Dios. Bueno, yo no sé, pero yo no tengo que ser y por Dios me permite. Perdóname, que el enemigo anda como el Señor es un rugiente. Pero yo no sé, cobarde. Siempre tener en cuenta que Él es creación también. Amén. Tenemos que tener en paz, que lo que venga, Señor, tenemos que estar preparado. Setear la mente en ese sentido de que usted creación y que Él es creación. Tiene que sujetarse. Sí, amén. Tiene que respetarnos a nosotros. Porque fíjense, hay cosas que la mente tiene que seguir corriendo. Si no hacemos esto, nos volvemos loca en el pensamiento. Porque mire, lo que Él tenía, Él quiso más. Perdió lo que tenía. Perdió hasta los nombres y los títulos. Ahora, nosotros tenemos lo que Dios nos prometió. Somos templos de Dios, que Él no puede ser templo. Entonces, Dios está con nosotros y Él ahora, el coraje general es que nosotros lo sabemos y lo entendemos y lo aceptamos. Y Él dice, voy a tratar. Pero Dios está ahí, Él dice, yo estoy ahí. Él es mío, no es tú. Ya síganme el favor y te me mueve para el lado. Amén. Entonces, lo que Él permite, lo que Él hace, es lo permiso de Dios. Hasta ver donde usted confía en Dios. Dios aquí no me prometió riquezas en esta tierra. Hay gente que venía pensando en eso. Dios no nos prometió aquí en la tierra riquezas. Él nos prometió una ciudad nueva, un palacio nuevo, estar con Él. Y la preocupación de nosotros es la cosa de aquí de la tierra, cuando esto se va a quitar. Usted disfruta lo que hay, pero no se muete por esto, porque esto se va a quitar. Así que siga pensando. La que viene del cielo no es ser hecha por hombres, ser hecha por Dios y ángeles. Amén. Sí, Señor. Es mejor aquella que está. Sí, amén. ¿Me entiendes? Yo no voy a necesitar ni carro, ni cohetes, ni nada para llegar allá. El Señor tiene una nube para venirme a buscar. Ay, Dios, Señor. Qué mejor que eso yo lo puedo tener. Sí, amén. Alabado Dios. Ya he aprendido, Pastor. Yo digo, ya todo está bien. Está todo para ir y está prometido. Y no es cosa, es que está prometido. Usted no tiene que trabajar por eso. Usted lo que tiene es que darte testimonio de que Jesús te lo recibió. Usted lo está disfrutando con esta vida que nosotros estamos viviendo. Mire, estamos disfrutando eso. Aquí la alegría de nosotros es que lo tenemos. No es que lo vamos a tener. Es que lo tenemos. Ya lo tenemos. Alabado Dios. Aleluya. Y entonces, ¿para qué entonces dejar de maltratar por pensamiento negativo? Alabado Dios. Fuerte. Él es fuerte en eso, pero Dios es más fuerte que en nosotros, que en eso. Ustedes vencerán. Ustedes vencerán. El Señor dijo, yo vencí. Ustedes vencerán conmigo. Y nosotros somos vencedores. Somos victoriosos porque hemos, hemos encontrado el simiente de la verdad, de la existencia de Dios en nosotros mismos. Es algo que no se puede dejar perder, hermano, por una tontera, por un pensamiento, por un desacuerdo. No se puede dejar perder esto. No se le puede dar fuerza a algo que no existe. Alabado Dios. Amén. Recuérdense, hermano, que siempre cuando usted esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el día que usted se levante y que usted ponga en su mente, en su corazón, hacer algo para Dios, recuérdese que se va a levantar en un infierno en contra suya. Porque usted, aleluya, quiere hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere ponerse a la exposición de Dios para que Dios haga, aleluya, la obra que Él quiera hacer en usted, alabado Dios, si usted quiera hacer, aleluya, la voluntad de Dios, siempre va a tener oposición, siempre se va a levantar aquí esto, aquí, vea, aleluya, bendito Dios, pero usted, usted, seguir hacia adelante, alabado Dios, aleluya. Fíjese, amado, pero se lo voy a decir, aleluya, bendito Dios, no es para que, como quejas, sino que se lo voy a decir, el viernes estuvimos aquí, estábamos, pero llegamos mi esposa y yo, aleluya, bendito Dios. Aleluya. Entonces, y después le digo, después llegó nuestro hermano Edith, alabado Dios, y le digo, pues, faltan unos cuantos hermanos, le digo, pero bueno, aleluya, imagínese, amado, si yo me pongo a pensar en eso, y si yo me desaliento, me desanimo, y digo, no, yo no voy a seguir hacia adelante, yo no voy a hacer eso, aleluya. Sin embargo, amado, aleluya, le digo, Dios, aleluya, tú conoces todas las cosas, y estamos aquí, aleluya, porque tú así lo has puesto en nuestro corazón, aleluya, bendito Dios. Pero Dios servirte a ti, aleluya, no tiene que ser basado, aleluya, en quién está aquí, en quién viene, o quién no viene, o quién está aquí, o quién no está aquí, sino que tiene que ser basado en lo que yo siento, en mi experiencia personal contigo, aleluya. Cuando usted basa eso, amado, en su experiencia personal con Dios, usted sirve a Dios, sin importar, aleluya, lo que se mueva a su alrededor, quién se levante, quién no se levante, aleluya, quién esté aquí, o quién no esté aquí, sino que el compromiso mío es contigo, el compromiso suyo es contigo, y cuando usted lo vea así, cuando usted lo entienda así, entonces se va a dar cuenta, aleluya, que hay algo más allá, aleluya, bendito Dios, de buscar a Dios, aleluya, que debe ser un compromiso verdaderamente genuino, un compromiso personal, aleluya, desde usted, servirle a Dios, aleluya. No es lo que yo le diga, aleluya, bendito, ni lo que yo crea, ni lo que yo piense, sino es lo que Dios diga y lo que Dios piense, aleluya, bendito Dios, y como Él quiera, aleluya, hacer en nosotros. Recuerde ese, amado, aleluya, que servimos a Dios, aleluya, servimos a un Dios, amado, de poder, servimos a un Dios, aleluya, que todo lo puede, aleluya. No estamos sirviendo, cualquier cosa estamos sirviendo a un Dios de poder, a un Dios, aleluya, que nos amó, aleluya, desde la fundación del mundo, bendito Dios, y que se entregó a sí mismo por amor a usted y a mí, alabado. Cuando usted se ponga eso en su corazón, aleluya, de que Dios lo salvó y que Dios lo alcanzó, para que usted pueda servirle y para que usted, aleluya, también, aleluya, pueda llegar a la eternidad y morar con Él, aleluya, entonces usted va a poder en su corazón servir a Dios mejor cada día. Amén. Amén, alabado Dios. Amén, alabado Dios, aleluya. Si siente venida a la iglesia, venga a la iglesia, que usted doble la rodilla, porque no está solo, está la muerte santa del cielo como usted. Santo eres Jesús, te adoramos Dios. Vamos hacia el próximo, amado, aleluya, bendito Dios. Santo Jesús. Amén, alabado Dios. 37, 38, mi hermano, domingo, alabado Dios. Bueno, esto está bueno. Alabado Dios, aleluya. Dice el pastor que vino el viernes, que esto, esto no es porque usted vino, no. Alabado Dios, aleluya. Es usted que tiene que estar aquí. Bendito Dios, alabado Dios. No que el hermano Marte va a grabar o no va a grabar. Alabado Dios. Ay, santo, alabado Dios, mi Dios. Gloria a Dios. ¿Qué el número es? 37, 38, mi hermano. 37, 38. Dice, respondiendo, él le dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y, y verlo. Y al saberlo, dejaron cinco, al saberlo, dijeron cinco y dos peces. Mira, ese, 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 ese acusó, ellos acusaron, hermano. ¿Qué le vamos a dar a nosotros? Nosotros no tenemos. Oye, siempre viene esa, esa, esa cosa de nosotros. Pero que mire, siempre de cada situación de nuestra vida que viene, siempre aprendemos algo. Dios siempre nos quiere revelar algo en nuestras vidas. Sí, amén. Oye, tanto como para la iglesia, para cada hermano o algún hermano, siempre Dios nos habla algo. Porque todo trae su, su consecuencia y hay un provecho después de eso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero me gusta, como el pastor está dando la lesión, me va a tener que, yo no sé si es la misma lesión que él se va a dar últimamente. Pero, no sé, ya vamos a entrar. Bueno, él le dirá de eso a Pablo. Pues esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Bendito Dios, aleluya. Alabado Dios, fíjense, hermano, lo que le dicen los discípulos. Respondiendo a él, él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan para dos, por doscientos denarios. Aleluya, si lo ponemos, si lo ponemos a la moneda del día de hoy, equivale a diez mil dólares. ¡Ay, santo!